...de Caracol 5, que habla para todos, punta de un gobierno, nueva semilla que va a producir. Los compañeros participantes son Miguel y Domínguez. Buenos días, hermanos y hermanas de la sociedad civil, nacional e internacional, compañeros y compañeras de los pueblos zapatistas. Vengo a representar la zona norte, Caracol 5, que habla para todos. Mi nombre es Miguel, soy formador de salud del municipio Francisco Villa, tema de vuestra salud. Antes de levantamientos armados de 1994, Antes de levantamientos armados de 1994, nos encontramos marginados, es decir, es todo, es todo aspectos, memorialmente, es la salud. Antes de levantamientos armados de 1994, nos encontramos marginados, Es decir, en todos aspectos, primordialmente, es la salud. Cuando nosotros nos enfermamos, no tenemos tratos iguales, como los que tienen dinero, por lo que no tenemos. Preocupamos para pagar los medicamentos, nos dan lo que no es para la enfermedad. Únicamente para sacar nuestros últimos dineros. Por eso decidimos buscar nuestro camino como zapatistas de la zona norte de Chacos. Por esta manera, nos tuvimos que organizarnos los pueblos en todo el municipio. Así fue cuando empezamos a formar nuestros autónomos. A formar nuestros promotores, promotores de salud. Para que reciban capacitación para convertir en formadores. Poco después, nos organizamos nuestros... Poco después, nos organizamos nuestros... Poco después, organizamos nuevamente... Poco después, organizamos nuevamente los municipios para formar nuestros promotores de salud. Ya cuando están capacitados promotores y promotoras... Fueron ellos, de ellas, que empezaron a dar prácticas directas con los bases de actores zapatistas de la zona norte. Contenieron a conocer sobre la sanidad zapatista. Una vez dada a conocer sobre la sanidad zapatista, los promotores dieron a saber sobre las probaciones de diferentes inferiores que pueden confrontar a las familias que fueron los salientes. Cerco de animal, de transporte, aguas de coral, la quema de basura, construcción de vetrinas, recolección de basura y recolección, construcción... Selección de basuras y selección de... Construir las botrinas. Recolectar orgánicos y orgánicos. Cabe señalar estos tipos de trabajos que hicieron los pueblos zapatistas, no solo para los zapatistas, sino también a los que no son zapatistas. Así también, promotores y promotores dieron clase a los niños, sobre la edad de género personal, corte de las uñas, corte de la cabrera, etc. Esto sirvió para prevenir ciertas enfermedades como la corta clave. Las consultas que dan los promotores y promotoras es gratuita. No se cobran los medicamentos. No se investiga quienes tienen la necesidad de vivir de los clínicas. Los que están de la ayuda. Le daban atención a la gente más pobres. No daban atención a la gente más pobres. Únicamente le daban para recetas médicas. En nuestra salud zapatista, en todos los pueblos en la zona norte, contamos también con parteras que atienden a las mujeres embarazadas y partos en la familia. Cabe aclarar, este trabajo que hace la partera es gratuito, ya que enlace en sus corazones la persona quien fue atendido le da regalos. Aclaramos, en todos los pueblos no zapatistas existen también parteras oficiales del gobierno. El trabajo que realizan es pagado, si la criatura es niña, cobran un peso. Y si es niña, cobran 500 pesos. Así también contamos con greceros quienes brindan atención a nuestros hermanos cuando llegan a accidentarse en sus trabajos cotidianos. Entonces, así mismo contamos con personas sabias que curan enfermedades que no pueden curarse en los centros médicos. Y esas personas son los curanderos quienes conocen las plantas curativas. Además, es nuestro sistema de salud zapatista en la zona norte.